Bienvenidos a Los Ocho Escalones, fuerte el aplauso para Tete Custarón. Cuánta felicidad estará acá, gracias Guido. Fuerte el aplauso para Iván de Pineda. Guido querido. Y hoy en Los Ocho Escalones, especial opinión, Margarita Stolwizer. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a interpretar, a interpretar la opinión de Margarita Stolwizer. Hoy en Los Ocho Escalones, a ver qué piensa ponerse en el lugar del otro. Que vengan Blas Grieff, estudiante de marketing. Claudio Riganti, abogado especialista en propiedad intelectual. Franco Riganti, licenciado en Relaciones Públicas. ¿El vínculo entre ustedes? Amigos de la infancia, mi papá. ¿Y tu papá? Y mi papá. La primera pregunta entonces, de opinión, ponerse en el lugar Margarita Stolwizer hoy para ver qué contesta ella, así avanzar hasta el escalón número ocho. La primera pregunta es. Según su opinión, entre las siguientes opciones, ¿cuál de estas mujeres le gustó más en la política? Y las opciones son. Zulma Fayyad, Nacha Guevara, Moria Kazan o ninguna aportó nada. Para Margarita Stolwizer, el paso por la política, estas personalidades del espectáculo. ¿Qué es lo que piensa ella? Si alguna le gustó, ¿cuál más o ninguna aportó nada? Para Margarita Stolwizer, abogada de política, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Hay que ponerse en el lugar de ella. Lo que piensa acerca de esta pregunta, Margarita Stolwizer tiene su opción Margarita Stolwizer. En el caso de Teté Custarot, tiene que interpretar qué pensaste vos. No se le tiene que mezclar su propia posición. Y ahora, ustedes. La última me mata. Me mata la última. La última. ¿Están seguros de ustedes? ¿Sí? ¿La última? Es la opción D. Ninguna aportó nada, me dice Claudio Riganti, pero Blas Griep, el que se mandó primero a decir, Margarita Stolwizer piensa que ninguna aportó nada. Teté Custarot. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, coincido con ustedes porque creo que ninguna realmente llegó a desarrollar un tema. Pero bueno, creo que es lo que piensa Margarita, Margarita, no lo que pienso yo. Como mujer, uno tiene que apreciar las cosas que las mujeres hacen en la política y afuera de la política. A veces, además, parece que la política es algo que está reservado a la intelectualidad, a una vanguardia iluminada. Y no es así. La política es todos los días. La política es cuando salimos a comprar. La política cruza nuestras vidas, cuando mandamos los chicos al colegio, cuando compramos los útiles, cuando pagamos los impuestos. Bueno, pero militar, ejercer, actuar, hacer gestión en política es para cualquiera. Es para cualquiera, debe ser para cualquiera. Si algo, una actividad necesita del involucramiento de toda la sociedad, que no significa necesariamente la política partidaria, sino involucrarnos, opinar, intentar aportar. Y en el caso de estas mujeres, ¿cuál le gustó más? Y yo elegí una, porque nunca podría decir como mujer que ninguna de las mujeres aportó algo. Creo que las mujeres siempre de sus perspectivas distintas. Yo tengo con las tres terribles diferencias, terribles diferencias, pero nunca diría que no aportaron, porque solamente haberse involucrado significa que quisieron hacer algo. A ver, Margarita, si ustedes tuvieran que elegir una, ¿cuál hubieran dicho? La A, hubieran dicho Zulma Fayad, vos Tete Kustarot. También, porque ella desarrolló un trabajo en Vicente López, en la Secretaría de la Mujer, claro. A ver, Margarita, tal vez lo que elegí tiene menos que ver con la política y más que ver con el temperamento. Tal vez tiene más que ver con cómo uno las percibe de afuera. Pero insisto, con el enorme respeto hacia las tres, bueno, yo elegí a Moria. Moria Kazán hubiera elegido... No le pegaron, pero como coincidieron en el error con Tete Kustarot, siguen en el mismo lugar, no pierden ninguna vida. Ahora, del saber. Pregunta del saber, para ir al escalón número 2. ¿Con qué nombre se conoce a la antigua región de Asia ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates? Las opciones son Persia Oriental, Mesopotamia, Siriápolis o Persia Occidental. Rápidamente, Iván de Pineda. ¿Sí? Mesopotamia. Coincido con ustedes, buenas noches. Con la B, Mesopotamia. La respuesta es correcta, entonces. Suben un escalón. Ahí están en el 2. Se viene otra pregunta de opinión. Para ir llegando al 8. Hoy, Margarita Stolviser, abogada y política. Hay que ponerse en el lugar de ella la pregunta ahora. La pregunta es... ¿Quién cree que son los mayores responsables de los aumentos de precios sucedidos en los últimos meses? Para Margarita Stolviser. Los mayores responsables de los aumentos de precios sucedidos en los últimos meses en la Argentina. Las opciones. Los empresarios, el actual gobierno, el gobierno anterior, o no tiene opinión al respecto, o prefiere no opinar. Margarita Stolviser, que piensa acerca de los aumentos de precios por ahí, cree que todos son culpables, pero ¿quién más en ese caso? Rápidamente y sin duda, tomó una opción. La suya, Teté Custarot. Para Margarita Stolviser, entonces. Eh... ¿El gobierno actual no? ¿El gobierno actual no? No, no. No, pues nada. Estamos en una consecuencia. La opinión tiene seguro. Sí. El actual gobierno no sería lógico a los tres meses ver asumido el gobierno anterior. Además son las consecuencias de la política económica del gobierno anterior. La C. La C. Y se le mezcla, claro. Es el ejercicio que sucede su propia opinión. Claudio Riganti, hablaba un poco por lo que pensaba Margarita Stolviser, pero parecía mezclársele su propia opinión. ¿Tienen que responder pensando en Margarita Stolviser? Eligen la opción C. Teté Custarot. Bueno, voy a volver a coincidir con ustedes. Creo que ella también piensa... Igual hay una corresponsabilidad, no es solamente, pero bueno, creo que es la C. El gobierno anterior. También a Teté Custarot se le mezcla su propia opinión. Claro que se me mezcla, por supuesto. Pero bueno, tengo que pensar Margarita. Pero yo la he escuchado mucho cuando ella hace declaraciones y habla y me parece que es esa. Vamos a ver si me sorprendés como con Moria, Margarita. Lo que importa. La respuesta de Margarita Stolviser. Entonces, los mayores responsables de los aumentos de precios sucedidos en los últimos meses. La primera coincidencia que tengo con Teté es que hay corresponsabilidades en toda esta cuestión. Es imposible decir que uno solo lo tuvo, pero la pregunta es quién creo que tiene las mayores responsabilidades. Nunca se las podría adjudicar al actual gobierno. Si bien el aumento de precios en los últimos días es terriblemente grosero, brutal y está impactando en los bolsillos, sobre todo en los sectores medios y los sectores más bajos, no tengo duda que la actual situación de la inflación y de los precios tiene que ver con las malas decisiones tomadas durante la gestión anterior. Coinciden entonces con el pensamiento de Margarita Stolviser acerca de este tema de actualidad. Y ahí está, Blas Grep, marketing, Claudio Rianti, abogado, especialista en propiedad intelectual, Franco Rianti, elijo relaciones públicas. La pregunta ahora del saber para ellos que se acercan a la mitad del recorrido. La pregunta con Iván de Pineda. La pregunta es... Según su etimología, ¿qué significa en griego clásico la palabra esperma? Las opciones son célula, flagelo, vida o semilla. Según su etimología, ¿qué significa en griego clásico la palabra esperma? Complicado. Iván de Pineda mirando las opciones. La palabra esperma, según su etimología, y en griego clásico significa célula, flagelo, vida o semilla. ¿Tiene su opción? A ver, acá coincidimos nosotros dos en la última. O los ojos. ¿Vos tenés alguna duda con alguna? Eh, flagelo, ¿no? Vida, la vida. En griego. Vida. Pero me juego por semilla. La opción D, semilla. Semilla. Iván de Pineda. Voy a volver a coincidir con ustedes con la opción D, semilla para esperma. La respuesta correcta, semilla. Eso, muy bien. Número 4, entonces. Vamos. En la mitad del recorrido. Ahí están. Ahí están. Y respira. Blas Griep. Tienen tres vidas. La pregunta ahora de opinión. La pregunta ahora es... Según la opinión de Margarita Stolbizer, abogada, abogada y política, ¿cuál cree usted entre estas opciones que debería ser la posición a tomar frente al aborto para Margarita Stolbizer? Y las opciones son legalizarlo completamente, permitirlo a menores de edad, permitirlo en algunas situaciones especiales o prohibirlo completamente. ¿Cuál se acerca más? Ninguna cuadra del todo, pero decidida tiene su opción. También Tete Kustarot. Entonces, para Margarita Stolbizer. Es un tema delicado. A ver. ¿Que defiende los derechos humanos? Sí, sí, sí. Legalizarlo completamente, no. Prohibirlo completamente como abogada, tampoco. Porque el aborto está permitido, el aborto terapéutico o aborto legal. Permitirlo a menores de edad no tiene ningún sentido. Yo voy por la C. Y más cuando no tiene cuenta nada, los derechos de la mujer. ¿Vamos por la C? Respuesta C. Permitirlo en situaciones especiales. Tete Kustarot. No voy a coincidir con ustedes porque me parece que Margarita, como mujer de leyes, tiene que tratar de, creo, de legislar por una situación que ocurre y entonces darle un marco legal a una situación irregular que se lleva muchas vidas a veces justamente por la prohibición. Así que pienso en la opción A. Bueno, para Tete Kustarot, Margarita Stolbizer piensa que hay que legalizarlo completamente. Para ellos, para Blas Griep, Claudio Riganti, Franco Riganti, permitirlo en situaciones especiales. Si es esa, suben dos escalones. Si coincide Tete Kustarot, retrocede en uno. No, cualquiera de las otras dos opciones quedan en el mismo lugar. Primero creo que tenemos que saber cuál es la situación que hoy atraviesan las mujeres en nuestro país. No solamente tenemos una reciente estadística que habla de que una mujer muere cada 30 horas como consecuencia de la violencia de género, sino que también la situación de los abortos clandestinos se ha convertido en un enorme flagelo para nuestra sociedad y que castiga sobre todo a los sectores más pobres. Y esto está imponiendo tener una solución. A mí no me gusta la idea de la legalización como palabra. Y tal vez lo aberrante para nuestro sistema y nuestro tiempo es que una mujer que nunca quiere hacerlo termine interrumpiendo su embarazo en una decisión nunca voluntaria, nunca querida, no espontánea, termine presa. En un país con tanto ladrón, corrupto y criminal suelto que una mujer por interrumpir su embarazo, insisto, que nunca quiso termine presa. Por eso creo que la idea es la despenalización absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo y por eso mi respuesta es la A. Retrocede en un escalón, para atrás, para atrás, dice papá. Se vacía el maletín, la pregunta ahora para recuperar el escalón número 4. La pregunta es... ¿En qué estado brasileño se encuentra la ciudad de Florianópolis, famosa por sus hermosas playas? Y las opciones con Iván de Pineda, las opciones son Pernambuco, Santa Catarina, Río Grande, Dozul o Paraná. ¿En qué estado brasileño se encuentra la ciudad de Florianópolis, famosa por sus hermosas playas? Sí, al haber ido, ¿cuántas? Ocho, nueve veces a bañar nosotros. Santa Catarina. Santa Catarina. Hemos ido muy seguidos a bañar de chicos, así que... Opción B, Santa Catarina. Santa Catarina, fueron mucho a esas playas, con seguridad, Iván de Pineda. Los hombres del bardo pirata, famoso lugar, Canasvieras, Calloeiras, padre e hijo de Zunga en la playa. ¿Zunga en la playa? Él, yo no. Hacía lo que podía. Y lugar de proveniencia de un gran tenista que es Uga Kuerten, que es de Floripa, de Florianópolis. Coincido con ustedes, con la B, con Santa Catarina. La respuesta es correcta. Y ahí está, lo pisa. Entonces, el papá... El amigo Blas Griep, marketing, Franco Rivanti, licenciado en Relaciones Públicas, la pregunta... Ahora, para Margarita Stolbizer, hoy en Los Ocho Escalones, la pregunta es... ¿A cuál de estas personalidades de la política invitaría a cenar a su casa? Y las opciones son... Invitaría a cenar a su casa Margarita Stolbizer a Axel Kicillof, Elisa Carrió, Cristina Fernández de Kirchner o Ernesto Sanz. Entre estas opciones, ¿cuál le gustaría más? Quizá las cuatro personalidades le gustaría que cenen en su casa, pero rápidamente, Margarita Stolbizer tiene su opción. Lo mismo, Teté Custarot. ¿Vamos a hacer una cosa? Nos quedamos con los radicales primero. A ver... ¿Sí? ¿Por qué? A la expresidenta lo dudó. Lo dudamos. Con creces. A la expresidenta menos. Si bien, este... Tiene varias coincidencias con la doctora Carrió, tengo entendido que últimamente... Hay un vínculo que no está... Yo elegiría... ¿Vamos por la D? Vamos por la D, el doctor Ernesto Sanz. ¡Ernesto Sanz! Teté Custarot. Después le puedo preguntar qué le va a hacer de comer, si es así. Bueno, Ernesto Sanz también pienso. Me encanta el debate y la confrontación y con los tres primeros, la verdad es que los invitaría a cualquier lugar para discutir con los tres. Pero como se trata de mi casa y les haría de comer, la verdad es que también elegí a Ernesto Sanz. La respuesta es correcta, entonces. Muy bien, muy bien. Escalón número cinco. ¿Qué les haces de comer, Margarita? ¿Qué le vas a hacer? Mi especialidad son los risotos. Hago risotos con calamares, con pollo, con verduras y me salen buenísimos. Igual podría cocinar él también, ¿no? No tiene que ser solo que pueda cocinar Margarita, quizá el doctor Ernesto Sanz también pueda ayudar en la cocina. Bien por Iván, pero en mi caso me gustan tanto los postres que le pediría que traiga alguno rico. La pregunta ahora musical para Blas Griep, estudiante de marketing, Claudio Riganti, abogado, especialista en propiedad intelectual. Franco Riganti, licenciado en relaciones públicas para ir al escalón número seis. ¿Solteros los dos? Solteros. En su caso, casado. En segundas nupcias. La pregunta ahora, la pregunta es, ¿cuál es el nombre del siguiente tema musical? Si tú quieres bailar, querrás, sabrás que este es el momento guapo. Es un temor, ¿eh? Es un temor porque es un temor. Las opciones son, dance, dance, si tú quieres bailar, sueños hechos realidad o guapas. Tiene que elegir primero Iván de Pineda. Si tú quieres bailar, querrás, sabrás que este es el momento guapo. ¿Lo baila Iván de Pineda? Sí, se baila. Ya lo he dicho mil veces, en casa me dicen, bueno, mi mujer me dice bailo muy bien sentado. No, 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 no. Tiene su opción Iván de Pineda. En el colegio nosotros, en la salita de música, nos habíamos cansado de escuchar que nos ponían las chicas, hacían coreo, bailaba la canción. Ahora. Dance, si tú quieres bailar. Es medio engañoso. La letra se reproduce demasiado en todos lados. Sí, sí, sí. Si tú quieres bailar, sueños hechos realidad, guapas. Y dance, yo no quiero bailar. Porque dijiste que estás entre la A y la B. Dance, si tú quieres bailar, sueños hechos realidad o guapas. O la D también. O la C también. Yo me iría más por la A. Yo me iría más por la C. No, 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 la C no. La C descartamos. Yo estoy entre la A y la D. ¿Qué quilombo que tenemos? Sospecho, desconfío un poquito de la cantidad de veces que produce la palabra dance. La D. La D. Opción D, guapas. D, guapas. Repasaron todas. Iván de Pineda. No, las bandanas. No, Lourdes, Liza, Virginia y Valeria. Te juro que la canto. Me llena letra. Te hacía más de Mambrú. No, pero... Quiero decirte, Guido, que tengo un amplio gusto musical. Muy ecléctico, te diría. Yo también coincidí con la D, con guapas. La respuesta es correcta. Ahí están entonces. Escalón número 6 acumulan 9.000 pesos y van llegando en este especial Opinión. Margarita Stolbizer en los 8 escalones hoy. Interpretando con algún escollo, pero un buen trabajo de los tres. Entonces, la pregunta ahora es... Margarita Stolbizer, ¿cómo calificaría las medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri durante sus primeros 100 días de gestión? Las opciones. Muy buenas, buenas, regulares o malas. ¿Cómo calificaría las medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri durante los primeros 100 días de gestión? Rápidamente tiene su opción muy decidida. Las medidas de Mauricio Macri durante los primeros 100 días para Margarita Stolbizer, abogada y política, fueron muy buenas, fueron buenas, fueron regulares o fueron malas. Tiene su opción. Tete Custarot, que tiene que interpretar a Margarita Stolbizer, también ustedes. Está bajo duro. A ver, sabemos que por el otro lado... Sí, no, no, lo que pasa es que es una pregunta un poco vaga. Hablas de muchas medidas. Alguna medida puede ser muy buena, otra mala, otra regular. Ojo que está decidida, Margarita, ¿eh? Margarita es decidida, pero bueno. A ver. Vamos a ver si le sacamos alguna pista mirándola a los ojos. Muy buenas, no. Malas tampoco. Estoy entre buenas y regulares, en función de lo que dije antes. Yo me tiro por la B. ¿Los dos la B? Yo me tiro por la B, considerando que cree que son necesarias. La B, buenas. ¡Buenas! ¿Tete Custarot? También dije la B, buenas, porque pienso que buenas, pero expectante debe estar algo mejor en un promedio. Claro. A lo que aludía la pregunta. Las medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri durante sus primeros 100 días de gestión para Margarita Stolbizer. Los primeros 100 días del gobierno tienen luces y sombras. Y por supuesto, nunca las respuestas podrían ser ni muy buenas ni malas. Uno tiene que poner en la balanza y yo la discrepancia que tengo con el gobierno es sobre su agenda de prioridades. Hubo algunas medidas muy buenas, salir del CEPO, el acuerdo con los hold-out. Hubo como medidas buenas también terminar con el blanqueo de capitales. El problema es que la agenda de prioridades debe poner siempre lo que le pasa a la gente. Y entonces, la prioridad ha sido bajar las retenciones a las empresas megamineras y aplicar un ajuste brutal en las tarifas. En ese punto es donde se me cae la valoración del gobierno. Y por lo tanto elegí la C, regulares. ¡Regulares! Lo había pensado el papá. Estamos complicados. Vamos a sacar un poquito con Margarita. Siguen en el mismo lugar de todas maneras porque coinciden en el error. No logran interpretar la opinión de Margarita Stolbizer. La pregunta ahora. Del saber, la pregunta es... ¿A cuál de estos filósofos se le atribuye la famosa alegoría de la caverna? Con Iván de Pineda las opciones son... ¿Sócrates, Platón, Aristóteles o Descartes? Tiene su opción. Iván de Pineda. Sí. Platón. Con seguridad. Si les pregunto, es lo mismo, Platón. Ojo, yo estoy... ¿Platón? Coincidíamos, padre. Coincidíamos. Platón. Picante el doctor. Voy a coincidir con usted y con sus acólitos. Con sus atláteres. Voy con la B, con Platón. La respuesta correcta, Platón. Entonces, acumulan 15.000 pesos y además se acercan al octavo. Ahí están, a un paso ellos. Si pisan el octavo, acumulan 30.000 que no se los saca nadie y van por los 100.000. Pregunta de opinión. Margarita Stolbizer. ¿Qué posición opina usted que hay que tomar frente a la marihuana? Posición frente a la marihuana y las opciones para la abogada y política Margarita Stolbizer, las opciones son. Frente a la marihuana hay que legalizar el consumo de la marihuana, prohibir la venta de la marihuana, prohibir el consumo de la marihuana o prohibir venta y consumo. Con la marihuana, rápido, también tiene su opción. Margarita Stolbizer. Para ella, tiene que pensar Tete Kustarot, ¿qué es lo que puede opinar? Me hubiera encantado la opción del uso medicinal también. Pero bueno, pienso en la opción B. Bueno, dio vuelta. Dio vuelta, está bien. Es la opción B, no la puede cambiar. De todas maneras, no tiene por qué influir o sí. Nosotros, en honor a la verdad, íbamos a elegir la misma opción. La misma opción. A ver, pensémos. No, no, no. Le agradecer al consumo, me juego a la cabeza que no. Sabemos que quiere combatir el narcotráfico. Sí, sí, sí. A ver cómo lo combatiría ella. Pero el consumo y la venta es absolutamente distinto. El problema de la drogadicción pasa mucho más por la venta, por el cártel, por la comercialización de la droga. Y el consumo es una consecuencia que muchas veces conlleva a una enfermedad, a un enfermo. Si elegimos la B. Venta y consumo al mismo tiempo, yo hubiese elegido la B. Nos garantizamos por lo menos quedarnos a la B. No, no, independientemente de la especulación. Está bien, igual, lo pueden utilizar, es parte de lo que puede suceder. Yo hubiese elegido la B. Hay que hacerle caso. La B. Prohibir la venta. Prohibir la venta. Bueno, la posición de Margarita Stolbizer frente a la marihuana. Hay que legalizar el consumo, prohibir la venta, prohibir el consumo, prohibir venta y consumo. Teté dio en su apreciación la clave de lo que va a ser mi respuesta. Hoy hay que pensar que no todas las drogas son iguales y el tratamiento respecto de las drogas debe diferenciar el nivel de peligrosidad. Hoy hay lugares, y esto ha sido noticia en los últimos días justamente, que se plantea claramente la necesidad de la legalización del uso de la marihuana para usos medicinales, que son comprobados y muchos. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que pararnos. Además, hay fallos de la corte que ya establecen la despenalización para los casos de consumo personal. Mi respuesta es una respuesta muy que tiene que ver con lo jurídico. Y yo creo que nosotros necesitamos llevar a la ley lo que ya la jurisprudencia ha dicho y atender la comprobación de las situaciones médicas que también tenemos a la vista. Y por lo tanto, creo y vuelvo a insistir, como con la anterior, la idea no es legalización, sino despenalización. Por eso elegí la A. Legalizar el consumo, despenalizar el consumo. No es lo mismo legalizar que despenalizar. ¿Cuál sería la diferencia, Margarita, en este caso? En realidad, porque el problema que tenemos hoy es similar a la respuesta que di anterior con el aborto. No es lógico que una persona que consume hoy la marihuana dentro de las que están, las que la tienen que consumir. He visto en los últimos días el caso de los papás que están reclamando judicialmente por una chiquita cuya atención solamente se puede dar a través del uso de la marihuana. Entonces, creo que es muy importante que no haya penalización para esas personas. La vía para llegar a la despenalización para algunos es la legalización, es que haya una ley que diga que efectivamente se puede consumir. Y eso no. A mí me gusta más la idea de no penalizar, en realidad. Más allá de lo semántico, ¿cuadra la opción A para vos? Absolutamente. La pregunta, ahora se quedan en el mismo lugar. Pregunta de opinión, de opinión, nuevamente para llegar al escalón número 8. A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. La pregunta para ellos, para Blas Griep, estudiante de marketing, Claudio Riganti, abogado, especialista en propiedad intelectual. Franco Riganti, licenciado en relaciones públicas. La pregunta es, según su opinión, ¿cuál de estos servicios públicos reprivatizaría? ¿Aerolíneas argentinas, ferrocarriles, YPF o no reprivatizaría ninguno? Según su opinión, ¿cuál de estos servicios públicos reprivatizaría? Aerolíneas argentinas, ferrocarriles, YPF o no reprivatizaría ninguno. Margarita Stolwizer, abogada y política hoy en los ocho escalones. No, 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 no puede ser porque era. Hay una cuestión fáctica y hay una cuestión ideológica. La diputada pertenece a un país ideológico que en su base no es muy amiga de la privatización. No, recordemos que parte de sus orígenes, por lo menos con los hidrocarburos. Sos vos acá, ¿eh? Yo diría que no privatizaría ninguno. ¿Estamos de acuerdo? Sos vos. Respuesta D. Sos vos. Sos vos, papá, sos vos. Confío, confío. El amigo tampoco opina. Es el papá, según los orígenes de Margarita Stolwizer, pensando la opción de Tete Custarot. Bueno, voy a coincidir también. Creo que no volvería a privatizar ninguno, pero me parece que la salvedad sería la eficiencia del Estado manejando todas las empresas. Pensando en lo que piensa Margarita Stolwizer, entonces, si es la opción de, tienen 30.000 pesos que no se los saca nadie, sino siguen en el mismo lugar para Margarita Stolwizer. Ninguna de las tres empresas hoy está absolutamente estatizada. Lo que sí está totalmente comprobado es que cuando fueron absolutamente privadas, no funcionaron con la eficiencia que en algún momento se nos quiso vender. Por lo tanto, defendiendo, obviamente, la gestión del Estado sobre estas áreas claves, lo felicitamos. ¡Vamos, Margarita! ¡30.000 pesos! ¡Eso! ¡Lo felicita Margarita Stolwizer! Muy bien, bravo. Hoy en los ocho escalones. Excelente. Y claro, pensar en lo que piensa el otro. Pero en este caso, hoy, Margarita Stolwizer pasaron por los especiales de opinión de ocho escalones. El licenciado Tellerman, Agustina Kampfer, Nicolás Guiñagi, Chiche Heblum. Hoy, Margarita Stolwizer. Juan Sebastián Berón también pasó por los ocho escalones. Margarita Barrientos. Y ahora, en la final. En la final. Por 100.000 pesos van Pregunta del Saber con Iván de Pineda. La pregunta es... A finales del siglo XIX, ¿quiénes bautizaron a las facturas berlinesas con el nombre Bolas de Fraile? Las opciones son... Reposteros liberales, cocineros de un hospital, tamberos irlandeses o panaderos anarquistas. A finales del siglo XIX, se bautizaron las facturas berlinesas con el nombre Bolas de Fraile. ¿Quiénes fueron? Ni idea. Vamos a tratar de deducir. A ver. Reposteros liberales. Los liberales nunca fueron muy simpáticos. Así que no creo que... Cocineros de un hospital. Esa puede ser. No. Bueno, puede ser, pero... Tamberos irlandeses y las Bolas de Fraile que son... ¿Por qué harían Bolas de Fraile encima los veros? Y los panaderos anarquistas, me suena más porque hay una especie de... ¿No? En la expresión hay una especie también. Hay una especie de... No digo agresión, pero... Hay una especie de... Satirismo. No, si crees. Exacto, 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 exacto. Y aparte con su panadero, qué sé yo. Nosotros son reposteros también, pero bueno. Me parece más adecuada la D. Yo coincido con él, ¿vos? ¿Sí? Son dos contra uno. ¿Vamos? Todos estamos acá. La D, panaderos anarquistas. Ya estamos acá. Tienen 30 mil pesos, van por los 100 mil, dicen panaderos anarquistas. Sin mucho fundamento igual, pero... Tete Custarot, ¿qué hubieras contestado? Contestaría eso, panaderos anarquistas, porque fue la forma que tuvieron de protestar contra las instituciones. Por eso hicieron los vigilantes también. O sea, todo lo que a ellos les molestaba, como no podían expresarse libremente, lo hacían a través de su trabajo. La iglesia, la policía y hay que recordar a algún otro también. Voy a coincidir con los participantes. Tete, muy bien. La D, panaderos anarquistas. La respuesta correcta, panaderos anarquistas. Otra pregunta del saber ahora. Pregunta del saber para Blas Griep, Claudia Riganti. Franco Riganti, ¿tomabas la teta de tu papá? Sí. ¿Cómo era eso? Yo no me acuerdo. Era muy chiquito, era muy chiquito. Lo que pasa es que él es parte, tiene cuatro hermanas que somos quintillizos. Ah, los quintillizos riganti son. Exacto. Rocío, su mamá, le dio la teta durante seis meses, era muchísimo. Y a veces se ponían dos juntos, después se ponían otras dos y no había forma. Entonces en un momento inventamos una especie de, con una bolsita de colostomía, una tetilla de siliconas y le dábamos. Y ayudabas a tu mujer. Por eso nuestro vínculo. Y ayudábamos. Nuestro vínculo tan fuerte. Sí, sí, la verdad era buscar, aportar algo más que los pañales. Y ya que comenta el vínculo tan fuerte, es cierto que cuando te separaste de tu mujer, él se hizo el bolso. A los 30 segundos. Después de la charla con el resto de, bueno, papá va a ir a vivir a otro lado, cerquita de usted, está todo bien. Cuando fui a ver cómo estaban todos, él estaba con la valija, de, ¿qué haces? Acá no me dejás ver. Y mirá que la mejor, ¿eh? Y cuatro hermanas y las madres. Sí, no, no, las amo con todo mi ser, pero imaginate, en la edad de la adolescencia, cuatro mujeres, más mi mamá y yo con 14 añitos. Sí, era difícil. ¿Con un papá que te dio la teta? Claro, no me dejés sola en esta. La pregunta ahora es... Un saludo para mis hermanas y mía, mamá. ¿Qué célebre dramaturgo es el autor de la famosa obra Fuente Ovejuna? Las opciones son... Pedro Calderón de la Barca, Félix López de Vega, Federico García Lorca o Francisco de Quevedo. Claramente nosotros no tenemos ni idea. Totalmente sincero. García Lorca. No. La B, López de Vega. Bueno, ¿lo leíste? Félix López de Vega se manda solo. El papá. Irremontable para nosotros. Iván de Pineda. Tenemos a cuatro enormes representantes de la literatura y de la lengua española. Divididos en dos etapas. Uno de ellos, bueno, más contemporáneo que Federico García Lorca. Y después tenemos tres que pertenecen al llamado siglo de oro de la literatura española. Quevedo, que tenés un look medio quevediano ahí, con la barba ahí, un poquito así. Muy parecido a vos, ¿te diste cuenta? Sí, tenemos una... ¿Tenés nadie? Oh, sí, derroté yo. Habíamos quedado que no íbamos a decir eso y lo mandaste al muerto. No, no, muy bien, muy bien. Y voy a coincidir con el doctor, con López de Vega, uno de los más grandes... El Marqués de Calatrava. ¿Quién mató al gobernador Fuente Ovejuno, señor? Ahí está. La respuesta correcta, Félix López de Vega. ¡Excelente! Entonces, ahí están. Claudio Riganti, Franco Riganti, Blas Griep. Que le dicen que se parece a Iván de Pineda. La pregunta ahora... Dele saber, la pregunta es... ¿Cuál es el nombre del nervio ubicado en el codo que al golpearnos provoca una sensación de electricidad? Las opciones son... Nervio cubital, nervio radial, nervio axilar o nervio trigémino. El nervio ubicado en el codo, que al golpear provoca sensación de electricidad. Tiene su opción, Iván de Pineda. A ver, yo descartaría de movida el nervio axilar, a no ser que tenga una terminación nerviosa prolongada. A ver, pero... Eh... Trigémino. Pero... No, vuelve. A o B, obviamente por... Júbito y rayo. ¿Alguna idea más firme? La A, cubital. Bueno. De nuevo el papá con decisión. Lo necesitamos ahora. Para eso lo trajimos. Para eso lo trajimos, dice el amigo. Vamos, qué poca fe. Treguémonos. Iván de Pineda. Qué feo cuando te golpeas ahí, ¿no? Aparte justo ahí. Si es medio centímetro para un lado, para el otro no pasa nada. Pero es ahí y es como... Le compiten mano a mano al dedo chiquito del pie. Es esos dos lugares que... Sí. Y a otro más que no vamos a nombrar acá. Sí, el caso nuestro... Voy a coincidir con ustedes, con el nervio cubital. La respuesta es correcta. Pregunta de opinión ahora. Muy bien, vamos. Margarita Stolbizer hoy en los ocho escalones. Abogada y política. Diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. La pregunta ahora para ella, según ella, eso es lo que hay que pensar. La pregunta es... ¿Cómo califica la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, durante el mes de marzo? Las opciones son... ¿Fue una visita muy positiva? ¿Fue una visita positiva? ¿Fue una visita algo inoportuna? ¿O fue negativa? Para Margarita Stolbizer, esta visita, bueno, decidida rápidamente, tiene su opción. ¿Fue muy positiva? ¿Fue positiva? ¿Fue algo inoportuna? ¿O fue negativa? ¿Ya estás? ¿Para vos en la C? No, no, no. ¿La C? ¿Para mí? No. Estamos con unos grises importantes ahora, venimos con Margarita en... Yo estoy entre la B... Entre la A y la B. Claro. Y si nos guiamos por las respuestas anteriores de... No darle una mucha... No mucho, no, Chudu, tendríamos que estar en la cosa B, a ver, positiva. ¿Qué implica? Las cosas se están haciendo bien, falta profundizar. Mayor apertura en relaciones internacionales. Mayor apertura en cuanto al económico. No, no, tal vez el momento hay que tener más sensibilidad con la gente. Las medidas son buenas, pero hay que profundizarlas en algunos casos. Con lo cual no diría ni por un lado ni por el otro. Yo iría, si ustedes están de acuerdo, por el simple positivo. Ni muy positivo, ni nada más. No, ni la A ni la C iría. Ni la A ni la D iría yo. Me está haciendo ruido de algo inoportuna por el tema que se habló de... ¿De qué? No, no importa. Es muy fin. Hubo una sensación de contrariados. Muy positiva, positiva, algo inoportuna o negativa. Por otro lado, si lo relacionás con el tema de derechos humanos, pero me parece que hoy lo más importante es la apertura de mercados, el despegue económico, la estabilización económica. Vamos con la B. B, positiva. Positiva. Tete Custarot. Voy a coincidir con ustedes. Pienso que también debe haber dicho positiva por la apertura hacia el mundo. Bueno, para Margarita Stolbizer, la visita del presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo la califica? La visita de Obama a la Argentina viene contextualizada en una recorrida por América del Sur que incluyó antes de llegar acá a Cuba. A mi juicio, en un acontecimiento extraordinario para América y para el mundo, sobre todo por el destrabe de una situación y relación de tensión de muchos años. Él dio ahí un discurso muy importante cuando se dirigió al Congreso de los Estados Unidos diciendo, por favor, levanten el embargo a Cuba. Y yo que tengo muchas críticas al gobierno de Macri en estos primeros 100 días, si algo debo reconocer es que la visita de los presidentes, tanto el primer ministro de Italia, el presidente de Francia y después Barack Obama, abren a la Argentina hoy una perspectiva de integración con el mundo realmente muy positiva para la Argentina. Por eso elegí la A. Muy positiva. Se quedan en el mismo lugar. La pregunta ahora es... ¿Cuál de estos países sudamericanos no formó parte de la Triple Alianza que derrotó a Paraguay en 1870? Las opciones son Argentina, Brasil, Chile o Uruguay. ¿Cuál de estos países no formó parte de la Triple Alianza? Rápidamente, Iván de Pineda. No se complica, sin problemas. La sabían. Ya. La C, Chile. Chile. La felicidad del papá. La sabían. Muy bien. Eligen Chile. Iván de Pineda. Voy a coincidir con ustedes. Chile. La respuesta correcta. Chile, excelente. Muy bien, vamos, bravo. Ahí están entonces. Muy bien, muy bien. Pregunta de opinión ahora. Vamos, Margarita. Vamos, Margarita. Le dice Franco, el licenciado en Relaciones Públicas. Por las ganas que tengo que ganen, además. La pregunta ahora es... Antes de ser presidente de Estados Unidos, ¿qué enfermedad contrajo Roosevelt en 1921 que lo afectó paralizándole medio cuerpo? Las opciones son sífilis, esclerosis múltiple, apoplejía o poliomielitis. Rápidamente, Iván de Pineda tiene su opción. La... ¿Sí? Esperá, esperá. Estoy casi seguro. La sífilis no es paralizante. La esclerosis múltiple en esa época... Es mucho más degenerativa. No, no se conocía. Ok. Con enfermedad no se conocía. Ok. La ola... Es posterior a una CV. Roosevelt tenía polio. De hecho... La D, poliomielitis. Opción D. Iván de Pineda. FDR, tal vez uno de los presidentes más importantes que ha tenido los Estados Unidos en el siglo XX. Le tocó comenzar su gobierno con su New Deal después del crash de la bolsa y demás. La Segunda Guerra Mundial. Y sí, durante la mayor parte de su vida política y la más importante, tuvo poliomielitis y era muy difícil para él con la silla de ruedas que necesitaba atender a muchas de las reuniones con los jefes de Estado de las fotos que se han visto. Posteriormente, voy a coincidir con usted. Coincide, Iván de Pineda. La respuesta es correcta. Muy bien. No se sueltan. Eso es. Por los 100.000 pesos en el escalón número 8, la pregunta ahora es... ¿Cuál de estos elementos se encuentra en pequeñas cantidades en la semilla de la manzana que le otorga un sabor amargo? ¿Cuál de estos elementos se encuentra en pequeñas cantidades en la semilla de la manzana? Y es lo que le otorga un sabor amargo. Las opciones son... En la semilla de la manzana hay ricino, cianuro, mercurio o toxina botulínica. Tiene su opción. ¿Ya está? ¿No me da idea? ¿No me da idea? Vamos a razonarla. Recinos un aceite. La toxina botulínica no viene por esos lados, tiene otra formación. Es un hongo. El mercurio es un mineral. Y como dijo, en pequeñas cantidades... Está el cianuro. Mucha cantidad te mata. Estamos hablando del cianuro. No hay forma que el mercurio vaya dentro de la manzana. No, por eso. El mercurio es independiente de la toxina botulínica, ¿no? Incluso porque se manipula el alimento. Tanto el cianuro como el arsénico con ese gusto a almendras amargas. Tiene que ser en muy pequeñas cantidades. Por eso, cuando yo era chiquito, mi abuela no me dejaba comer las semillas de manzana. Vamos por la... ¿P? ¿Cianuro? Cianuro, cuando era chiquito, la abuela no lo dejaba comer. Las semillas de manzana se inclina por la opción B. ¿Iván de Pineda? Voy a coincidir con la abuela del doctor y con el doctor. Con la B, con el cianuro. Yo como reina de la manzana también voy a coincidir. Exactamente. Ahí está. La respuesta... Mirina, olvidate. La respuesta correcta, cianuro. ¡Excelente! Entonces, ¿por qué siguen? Pero claro, el asunto es que se equivoque Iván de Pineda en alguna y ustedes contesten correctamente. O Teté Custarot interpretando hoy la reina nacional de la manzana. Entre otras cosas. Teté Custarot. La pregunta ahora es... ¿Con qué nombre de pila era conocida la esposa y musa inspiradora del famoso artista plástico Salvador Dalí? Las opciones son... Gala, Venus, Apolonia o Sofía. Rápidamente, Iván de Pineda. Mira el papá a los chicos. Sapo, ¿no? Sapo. La Gala. Bueno. Dice Gala, pero primero los mira, les hace in your face. Eligen la opción A. Uno de los grandes genios del siglo XX. Estamos hablando de Salvador Dalí. Y voy a coincidir con el doctor y sus acólitos. con la opción A. La respuesta correcta. Gala. Pregunta de opinión ahora. Opinión. Opinión. Margarita Stolwisser. ¿Cuál de los siguientes gobiernos democráticos de la historia argentina considera que fue más perjudicial para el país y las opciones son? ¿El de Raúl Alfonsín, el de Carlos Menem, el de Néstor Kirchner o el de Fernando de la Rúa? ¿Cuál de los siguientes gobiernos democráticos de la historia argentina considera que fue más perjudicial para el país? ¿Tiene su opción Margarita Stolwisser decidida también Teté Custarot que tiene que interpretar lo que pensó Margarita Stolwisser? ¿No es su opinión como ustedes que habrá contestado Margarita Stolwisser en esta pregunta? A ver, esto es difícil. Sacamos el de Alfonsín. ¿Y el de Néstor? El de Néstor depende de cómo te pares. Una cosa son los indicadores durante ese gobierno otra cosa es el huevo de la serpiente. Para mí el de la Rúa fue más una consecuencia que el hecho del gobierno en sí las cuestiones. El de la Rúa fue un gobierno que terminó muy mal. ¿Vos qué pensás? ¿Cuál? Para nosotros dos el de Menem pero estamos tampoco tenemos demasiado fundamento. Para Margarita. Claro. Para Margarita. Para nosotros para Margarita. Claro, ahí va. Qué complicado que estamos Margarita con vos. Claro, la pregunta es complicada porque el gobierno o la consecuencia de la salida del gobierno en el caso de la Rúa el de Menem con el 1 o... Bueno, vayan con el de Menem. El gobierno, ¿no? Esa es la pregunta. Del gobierno. Del gobierno no de la consecuencia. El de Carlos Menem y nos la jugamos acá. El de Carlos Menem. Bueno. Dale, dale, dale. Por 100 mil pesos están en la final. ¿Te te gustaron? Bueno, escuchando un poquito atentamente lo que dijo durante el programa, creo que indudablemente fue el de Carlos Menem. Pienso, no sé, también, porque, bueno, privatizaciones y toda una cantidad de situaciones, la exhibición de poder que hubo y todo lo demás, creo que será eso. Para Margarita Stolbizer, ¿cuál de estos gobiernos, aunque le hayan gustado todos o ninguno, pero cuál es el que menos? Descartando, por supuesto, como lo hicieron los participantes del gobierno de Raúl Alfonsín, si hubiera tenido que elegir el que más me había gustado, hubiera elegido ese y hubiera sido más fácil la respuesta para todos. Yo tengo una visión muy, pero muy crítica y pública, además, de estos últimos 12 años de gobierno, muy crítica y de hecho soy una de las personas que impulsa hoy las investigaciones de episodios de corrupción que no empezaron en los últimos cuatro, sino que se remontan al inicio de una gestión que ha tenido un circuito de continuidad en estos 12 años. Por lo tanto, creo que la instalación de la corrupción en los niveles en que se ha instalado en los últimos años hace, a mi juicio, como más perjudicial al gobierno de Néstor Kirchner. Se quedan en el mismo lugar, no logran interpretar lo que contesta Margarita Stolviser. La pregunta ahora es ¿qué famoso monumento tiene por nombre oficial La Libertad Iluminando al Mundo? ¿qué famoso monumento tiene por nombre oficial La Libertad Iluminando al Mundo? Las opciones son La Torre Eiffel, La Estatua de la Libertad, El Partenón o el Taj Mahal. Qué famoso bueno, Iván de Pineda ya eligió prácticamente al instante de ver las opciones La Estatua de la Libertad también muy decidido Iván de Pineda. Iván de Pineda. Sí, tenemos cuatro lugares icónicos. Uno, el creado por Gustave para la Expo de la Feria en París el Partenón ni hablar el Acrópolis griega el Taj Mahal este increíble mausoleo y coincido con ustedes la Estatua de la Libertad. La respuesta correcta la Estatua de la Libertad pregunta de opinión ahora pregunta de opinión tienen 30 mil pesos van por los 100 mil y la pregunta ahora de opinión por los 100 mil pesos ya tienen 30 mil y claro 100 mil pesos esa es la manera de completar el juego de los ocho escalones la pregunta es ¿de cuál de los siguientes líderes argentinos se siente políticamente más cerca en la actualidad las opciones se siente más cerca de Sergio Massa de Mauricio Macri de Cristina Kirchner o de Nicolás del Caño claro seguramente Margarita Stolwizer se sienta cerca completamente de Margarita Stolwizer en este caso tiene que pensar entre estos tiene su opción Margarita Stolwizer también Tete Gustarot bueno hace poquito está lo de Massa en la actualidad dice si la expresidenta claramente no no creo que no con Macri vamos con Massa la Sergio Massa Sergio Massa Tete Gustarot me parece que todos vimos una foto que salió hace poco Sergio Massa si en realidad yo me siento en el lugar donde la gente me puso que es en el lugar de una opositora dialoguista cooperativa amigable para el gobierno pero creo que formo parte de ese espacio intermedio que muchos argentinos quieren porque yo no formo parte del gobierno pero tampoco estoy del lado de lo que le tiran piedras al gobierno apostando a que fracase en ese espacio intermedio hay muchos que quieren que yo controle al gobierno que ponga límites y bueno en ese espacio intermedio hoy lo estoy compartiendo con Sergio Massa respuesta correcta muy bien pregunta de opinión ahora la pregunta es en cuál de los siguientes espacios cree usted que puede ser más útil para el país entre estas opciones y las opciones son en la corte suprema de justicia en el ministerio de justicia y derechos humanos en la oficina anticorrupción o en la oposición rápidamente tiene su opción margarita stolviser según ella en la corte suprema de justicia margarita stolviser en el ministerio de justicia y derechos humanos en la oficina anticorrupción o en la oposición es muy complicado es muy complicado a ver en la corte suprema de justicia ¿cómo? no que la habían vinculado a un ofrecimiento que la había hecho para corte pero no pero sería como una especie de autopostulación en el ministerio no depende de ella es un nombramiento del poder ejecutivo en la oficina anticorrupción también hoy ella está en ejercicio de una banca y es muy respetuosa de la institucionalidad con lo cual la lógica es en la oposición ¿qué opinan ustedes? ¿sí? D en la oposición en la oposición ¿Tete Custarot? yo creo que ella claramente en la oposición se siente muy bien me siento bien hoy en la oposición algún día quiero ser gobierno me honraría cualquiera de los lugares no me he autopostulado para ninguno pero cualquiera de los otros lugares me honraría hoy estoy muy cómoda desempeñando un cargo en la Cámara de Diputados como oposición que es el lugar donde la gente quiere que hoy esté respuesta correcta entonces ahora del saber ahora pregunta del saber la pregunta ahora la pregunta ahora es ¿cuál de estos países no tiene ríos ni lagos permanentes dentro de su territorio? las opciones son Luxemburgo Arabia Saudita Etiopía o Sudán ¿cuál de estos países no tiene ríos ni lagos permanentes dentro de su territorio? bueno a mí me parece imposible que Etiopía no Etiopía y Sudán sí tiene Etiopía Luxemburgo estoy tratando de ver donde cuerno pasa el río que lo parte al medio no no ríos ni lagos permanentes dentro de su territorio ríos o lagos no estamos hablando de oasis no 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 estamos hablando de oasis ni cursos de agua surgiente ríos o lagos ya descartamos las seis las de sí ok claramente el déficit de agua es el agua tiene los como se llama los oasis pero no estoy no estoy recordando ningún río ni ningún lago decidí ir por la B vamos con la B la B Arabia Saudita Arabia Saudita Iván de Pineda bueno el primero que descartamos es Sudán Nubia en la antigüedad y con el Nilo y demás es Etiopía también descartado bueno lo que decías ¿no? estos los famosos Wati o los oasis y voy a coincidir con ustedes con Arabia Saudita la respuesta correcta Arabia Saudita excelente ahí están entonces la pregunta ahora es ¿cuál de estos escritores y pensadores no fue uno de los principales exponentes de la denominada generación del 37? las opciones son Domingo Faustino Sarmiento Esteban Echeverría José Hernández o Juan Bautista Alverdi piensa Blas piensa Claudio Riganti piensa Franco Riganti Alberti Alberti va a hacer ese punto de partida para la reorganización nacional o sea ubicalo ahí el 60 para abajo Echeverría la cuestión capital José Hernández y Martín Fiatro pero y Domingo Faustino Sarmiento en el escalón número 8 en este especial opinión solamente porque no fue un político y esta generación en esta época estas generaciones eran generaciones más bien de de estadistas ¿entendés? me hace ruido José Hernández en el medio pero la verdad no lo sé ¿alguna idea mejor? y de los precios el que más desentona dale dale la la C José Hernández José Hernández Iván de Pineda voy a coincidir con ustedes tenemos bueno cuatro hombres que han dejado un legado importante de estos cuatro y si hablamos de la generación del 37 tenemos que sacar a José Hernández la respuesta correcta José Hernández siguen entonces siguen bravo algo le dice el hijo al papá vamos a ganar más dinero no 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 que salvo que preguntes cómo salió Chacarita ayer nos quedamos a vivir la pregunta ahora es ¿de cuál de estas islas es capital la ciudad de Antananarivo Antananarivo sí señor las opciones son Madagascar Chipre Cotao o Bora Bora tiene su opción seguramente Iván de haber estado sí estuvo ¿se está? Madagascar Madagascar Iván de Pineda coincidió con ustedes Madagascar la respuesta es correcta pregunta de opinión ahora pregunta de opinión vamos a hacer una cosa nos vamos a un corte rápido rápido y ya volvemos en los ocho escalones hoy Margarita Stolbizer especial opinión ahí estamos de vuelta ahí estamos de vuelta en los ocho escalones especial opinión tu perro es un integrante muy querido de la familia por eso te recomiendo alimentarlo con lo mejor Doc Selection el chef número uno en alimentos para perros con ingredientes naturales de la más alta calidad y una mayor concentración de proteínas sabrosos y nutritivos para cachorros y adultos premium creadores y etiqueta negra con 26% de proteínas Doc Selection un alimento superior 100% equilibrado para que tu perro esté sano activo con el pelo brillante sus dientes y huesos fuertes un perro feliz Doc Selection un solo alimento todos los nutrientes para subirte al podio solo necesitas esta promo Michelin te da 10% de descuento y 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en la compra de tus neumáticos Michelin elegí Michelin y subite al podio con el neumático ganador de la Carla Formula E y el campeonato mundial del rally la pregunta ahora para Margarita Stolbizer es entre estas opciones ¿con qué eslogan se sintió más representada políticamente? y las opciones para Margarita Stolbizer a ver para mí es difícil el problema que después le trasladamos a ellos las dificultades las opciones son se sintió más representada políticamente con cambiemos del pro con somos más de la alianza con no los voy a defraudar de Menem o un país en serio de Néstor Kirchner ¿con qué eslogan Margarita Stolbizer se sintió más representada políticamente con cambiemos del pro somos más de la alianza no los voy a defraudar de Menem o un país en serio de Néstor Kirchner los eslogan políticos piensa T.T. Kustarot tiene su opción para mí es la policía para que no remontate a la época de Néstor acá está preguntando no la persona no la persona que representaba o que estaba atrás del eslogan sino el eslogan el eslogan o sea estamos hablando del eslogan con cuál se sintió Margarita Stolbizer en su momento más representada políticamente yo creo que ella creía que había la necesidad de un cambio en el país la B y la D la descartamos ¿no? no yo la D no la descarto no la B y la C la B y la C la B y la C somos más ¿qué lo dijo somos más? Alianza la alianza no la alianza la alianza en su momento ¿con qué eslogan se sintió más representada políticamente? Margarita Stolbizer con Cambiemos en las últimas elecciones con somos más en la alianza no los voy a defraudar no se la miro y no es que no puede haber ningún tipo de diálogo ni gestual ni la pregunta de Diego dice en su momento ¿con qué eslogan se sintió más identificada? se sintió sí, sí en el momento para, para, para Margarita fue parte de la alianza por eso respuesta B somos más bueno le cambió entonces Teté Custarot también pensé en la misma pensé el razonamiento que hice fue lo que significó la alianza en su momento y después uno conoce con el diario del lunes todo lo que fue pasando pero hay que pensar y aparte pensé ¿sabés por qué Margarita pensé que habías dicho somos más? porque me parece que vos representás a que somos más los honestos los trabajadores los argentinos que que esferentes a lo que a lo mejor aparece siempre en los medios yo creo que uno siempre tiene que reconocer los errores pero hacerse cargo de las cosas y yo fui parte del gobierno de la alianza opción B coincide respuesta correcta que no les da los 50.000 porque también sin embargo para vos para vos desde mi punto de vista para vos el que más te define es un país en serio claro pero los eslogan no estaban en ningún caso desvinculados de quien los expresaba y sobre todo creo que uno tiene que hacerse cargo de eso el somos más más allá de que la consigna no tuviera demasiado contenido era la consigna del gobierno que yo en ese momento integré la pregunta ahora es para Margarita Stolbizer ¿cuál de estos funcionarios del actual gobierno nacional es el menos apropiado para el cargo que ejerce? el menos apropiado para el cargo que ejerce aunque los cuatro sean apropiados o no hay uno que menos quizá ninguno le parece apropiado quizá todos pero el que menos para su cargo y las opciones son Patricia Bullrich Guillermo Dietrich Juan José Aranguren o Alfonso Prat-Gay ¿cuál de estos funcionarios muy difícil dice Margarita Stolbizer pero toma su opción rápidamente entre estos nombres ¿cuál es el menos apropiado para el cargo que ejerce? aunque los cuatro le parezcan apropiados o ninguno le parezca apropiado ¿cuál es el que menos para ella? según para ella más para nosotros según 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 la diputada en materia de seguridad con Bullrich a mí va en materia de seguridad con Patricia Bullrich yo esa la descartaría es una mujer es una mujer le dice el papá pensando en lo que piensa Margarita Stolbizer no porque claramente acaba de elogiar alguna de sus medidas Aranguren y Dietrich Aranguren era el CEO de Shell no sé si tendrá algo contra él y Dietrich también era un empresario a ver chicos estoy entre Aranguren y Dietrich claramente y sos vos de vuelta sos vos de vuelta papá voy a adivinar Guillermo Dietrich Guillermo Dietrich Teté Custarot pienso en por la forma que tomó una decisión que fue muy difícil y demasiado creo que a lo mejor pienso que ella diría que tendría que haber sido más gradual en Aranguren bueno diferencias si es Guillermo Dietrich 50 mil pesos si es Aranguren pierden una vida para Margarita Stolbizer entonces cualquiera de las otras dos sigue todo igual cuál es el menos apropiado para el cargo que ejerce lo no apropiado es que yo lo diga porque el presidente es quien tiene la libertad para designar a sus ministros pero una de mis respuestas anteriores tal vez hubiera dado mayor la pauta cuando critiqué los aumentos de las tarifas sobre todo y la quita de las retenciones a la minería eso está en una de las tres áreas por supuesto además uno de los ministros que refleja de manera más clara la posibilidad de conflictos de interés entre las empresas que representaban antes de llegar al gobierno y las áreas que hoy tienen a su cargo la regulación por eso el que me parece menos apropiado es Aranguren enlace Juan José Aranguren pierden una vida estaba la posibilidad de los 50.000 pero interpreta Teté Custarot la respuesta de Margarita Stolviser la pregunta ahora es ¿qué nombre tiene el resplandor generalmente circular que aparece detrás de la cabeza de las figuras católicas en imágenes o en íconos? Las opciones son Bellum Nimbo Virga o Calbus Los escucho No, no yo lo conocía como Oriola pero Sí, no ¿qué nombre tiene el resplandor generalmente circular que aparece detrás de la cabeza de las figuras católicas en imágenes o en íconos? ¿Tiene alguna idea? No No La B Nimbo Nimbo Hacía algo con la mano Claudio Riganti y dijo Nimbo Voy a coincidir con ustedes con la B con Nimbo Un pasaje del cantar del Miosit Oro Pálido Nimbo a su carita curiosa y asustada ¿No? Sugiero debe ser eso La respuesta es correcta ¡Siguen! Entonces la pregunta ahora es Según su opinión ¿Qué destacada mujer de la política argentina es mejor ejemplo a seguir? Y las opciones son Elisa Carrió Victoria Donda María Eugenia Vidal o Gabriela Michetti Para Margarita Stolbizer quizás cuadren todas alguna más o quizás ninguna pero en ese caso también ¿Cuál sería el mejor ejemplo a seguir entre estas opciones? Piensa Tete Tete Custarot complicada pensando en lo que eligió Margarita Stolbizer el rico ejercicio de pensar en lo que piensa el otro ponerse en el lugar del otro ¿Estamos? Entre la C y la D En la C tenemos el episodio que invitó a comer a vida en la casa fructífera respuesta en cuanto a esa reunión después habló por los medios me mata el tema de Michetti no tengo conocimiento de alguna opinión formada de Michetti desde su punto de vista Gabriela Michetti debe ser un ejemplo a seguir por todo el contexto comprende claro y María Eugenia bueno tenemos esta información de de la cena y la B está descartada ¿Cuál? la B la B sí la B está descartada bueno chicos yo tiraría yo tiraría la C con el riesgo de quedarnos afuera el riesgo está desde el principio así que pero también pensá que aparte del ejemplo que es obviamente Gabriela Michetti estamos hablando más bien de la provincia mujer de la política sí no y hace poco cuando fue la reunión era la figura del gobierno de Macri que mejor imagen pública había tenía más alto los puntos bueno vamos con la C vamos con la C fracuito vamos la C con riesgo a equivocarnos y quedamos afuera la C María Eugenia Vidal Tete Custarot no se van a quedar afuera porque yo elegí a María Eugenia Vidal también porque pienso que hay algún tipo de similitud en el acercamiento a la gente tan directo de María Eugenia y también de Margarita Margarita Stolviser las cuatro mujeres son tienen cualidades y condiciones valiosísimas las cuatro el tema es que la pregunta dice cuál sería el mejor ejemplo a seguir y entonces yo elegía a una que tiene una historia de vida particular y diferente a las demás que es alguien que transformó una vida de dolor y traumatismo en un testimonio de amor y de lucha insisto sin perjuicio de las demás María Eugenia es una persona a quien yo apoyo mucho y me parece muy valiosa pero estamos hablando de ejemplos María Eugenia está iniciando digamos una gestión que todavía está bajo la mirada por eso elegí a Victoria Donda Victoria Donda Blas Griep lo había mencionado la pregunta ahora es ¿cuál de los siguientes superhéroe estuvo en sus historietas un representante argentino llamado The Gaucho experto en domas de caballos y el uso de boleadoras las opciones son Batman Superman Hombre Araña o Flash no ni tengo ni idea no ni idea fuerte ya llega los ricos no piden permiso por el 13 ¿cuál de los siguientes superhéroes estuvo en sus historietas un representante argentino llamado The Gaucho experto en domas de caballos y el uso de boleadoras tiene su opción Iván de Pineda pensemos en algún supongo yo que para que haya un representante que le llame The Gaucho Batman y Superman leí hasta el arratado y no te suena conozco hasta el nombre de la abuela de Bruno Díaz no me suena Flash por una sola razón doma de caballo ni Batman ni Superman ninguno de los cuatro se va a caballo lo más que podría hacer a Superman y le calentaba la boleadora la verdad no tengo ni idea pero vamos a comer el hombre de araña opinión leí historietas de Batman de Superman y de Flash del hombre de araña no lo cual no quiere decir que no haya habido vamos con Batman vamos con Batman ¿lo cambiaste con un cambiante? porque no leí historietas del hombre de araña no me suena mucha historieta del hombre de araña no sé elijan ustedes vos que tuviste vos tuviste un buen palpito yo tengo muy poco palpito dale elegí vos te acabo de decir todo poco palpito es tu momento no vamos no sé Flash no sé la D Flash Flash Iván de Pineda este superhéroe que se encontró con el gaucho y creo que si mal no recuerdo andaba en moto de gaucho y si mi memoria no me falla en esta no voy a coincidir con ustedes y y todos tuvieron lógicamente cómics e historietas todos los cuatro personajes pero creo que de gaucho pertenece a Batman si es Flash 50 mil pesos si es Batman están fuera de juego cualquiera de las otras dos siguen en el mismo lugar la respuesta correcta Batman Batman contesta bien Iván de Pineda fuerte el aplauso para ellos 30 mil pesos excelente excelente 30 mil pesos bravo y una buena performance muy bien en este especial ocho escalones con Margarita Stolbizer fuerte el aplauso jugando 30 mil pesos los acompaña Sofía Claudio Riganti el aplauso grande para ellos bravo las ofertas de Musimundo siempre están un escalón más arriba porque te traen toda la tecnología con la mejor calidad y financiación subite a Musimundo Musimundo pesos con 25 con las tarjetas de crédito de todos los bancos Musimundo parte de tu mundo Tete Custarot Iván de Pineda hasta acá llegamos fuerte el aplauso gracias gracias Guido Guido querido buenas noches y bien fuerte en este especial opinión de los ocho escalones el aplauso para Margarita Stolbizer muchas gracias y hasta acá entonces gracias gracias a mi delivery de sushi preferido Cocoro Sushi que ahora tiene su restaurante en Palermo encontralo en cocorosushi.com.ar gracias a Musimundo que con sus más de 200 sucursales nos acompaña con los premios Musimundo parte de tu mundo gracias a la confitería Piazza Buenos Aires por el catering gracias Royaz nos vemos mañana en la mejor elección claro más temprano nos escuchamos en no está todo dicho en la 100